Los límites geográficos no son barreras cuando la voluntad solidaria marca los pasos de las naciones. Miles de profesionales cubanos de la salud han llegado hasta el continente negro para compartir sus saberes y así se constató en el encuentro realizado. Nos costó un poco de trabajo poder relacionarnos con los nativos, con los anclanos, porque ellos hablaban portugués y hablaban español, pero con el decruzal del tiempo nosotros llegamos a dominar el portugués, incluso pudimos dar clases en portugués. Nos fuimos poco a poco con la propia población aprendiendo el idioma y nos comunicábamos muy bien. Realmente eso no nos trajo ningún tipo de problema. El resto de las costumbres las fuimos aprendiendo poco a poco. Nosotros tuvimos la dicha de que vivíamos en un barrio, en un edificio, que según nos contábamos acerca de la plaza Agustino Nero, lo hicieron los propios cubanos en los años 80 y tantos que estuvieron por allá. Y bueno, nos adaptamos muy bien, porque realmente los cubanos son muy queridos allá en el pueblo de Angola y muy respetados. Yo creo realmente que nosotros nos parecemos a los angolanos mucho más de lo que nos diferenciamos. Para mí la experiencia en Angola era como si hubiera estado o hubiera seguido en mi propio país. El sentimiento es mutuo cuando se trata de los estudiantes que han llegado hasta Cuba para formarse como médicos. Solidaridad que celebra una relación directa desarrollada por siglos de historia conjunta. Pensábamos que nos íbamos a encontrar en un mundo totalmente diferente y que era un gran cambio y mucho. Pero en realidad cuando llegamos aquí a Cuba, en verdad que es un gran cambio, pero nos sentimos en familia. Porque aquí en Cuba hay que destacar que el pueblo cubano está hecho de una mezcla de un poquito de todos. Los estudiantes cubanos sean jugadores, son uno de los mejores. Porque de una amistad llegamos a una hermandad. Al final somos hermanos, porque incluso ellos nos llaman cubanos nacidos fuera de Cuba. Porque ya hemos cogido la habilidad cubana, las costumbres etóricas que caracterizan a Cuba. Ahora somos hermanos. Cada uno de estos testimonios evidencia que las diferencias son menores cuando reina la hermandad entre las personas. Alien Armas Enríguez, Notisur.